Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Ambulante de Valledupar, Cesar, cobijó con medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Camilo Andrés Castillo Sánchez, alias Ratón o COVID. Al capturado, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidios. Castillo Sánchez fue capturado por unidades de la Dijín y la Cijín de Cés en jurisdicción de Tamalameque Cesar, luego de información suministrada por una fuente humana que permitió dar con su ubicación. El implicado fue imputado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, munición y extorsión. Al parecer, esta persona tiene una trayectoria de 10 años al servicio del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo y actualmente militaba en la subestructura de Homedes Dioniso Ortega Ramos, al parecer donde presuntamente es el jefe de sicarios. Según se precisa, bajo la coordinación de Castillo se habrían materializado cinco homicidios perpetrados en jurisdicción de Chimichagua, Tamalameque, Pelaya Cesar y el Banco Magdalena. También se pudo establecer que el hoy imputado logró tener bajo su mando a 10 hombres armados, al parecer para la ejecución de múltiples homicidios. Además, habría sido el encargado de liderar un plan pistola contra la fuerza pública en estos municipios. Ese resultado responde a la priorización determinada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024, en cuanto a la investigación de los delitos que afectan la seguridad ciudadana. En ejecución de la operación Agamenón, ordenada por el Gobierno Nacional Uniformados de la Dijín y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, gracias al aporte de fuentes humanas se logra ubicar y capturar a Camilo Andrés Cantillo Sánchez, conocido con el alias del ratón en el municipio de Tamalameque. En su contra existe una orden judicial, una orden de captura, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y municiones, también por el delito de extorsión. Asimismo, se pudo establecer la trayectoria criminal de más de 10 años al servicio del Clan del Golfo. De este sujeto, quien actuaba como militante dentro de su estructura, Dionisio Ortega Ramos, como cabecilla de sicario, tenía sumando 10 hombres armados en ejecución de múltiples homicidios. Las investigaciones también señalan a alias ratón como presunto responsable en la materialización de cinco homicidios que se presentaron en los municipios del Banco, Magdalena, Chimichagua, Tamalameque y Pelaya. En las últimas horas se conoció que este sujeto estaría a cargo de liderar un plan pistola en contra de miembros de la Fuerza Pública en estas jurisdicciones. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.